yo es 15.4 con mascarilla o sin mascarilla cómo funciona esto pues mira a el año pasado ellos habían añadido la función de poder entonces desbloquear tu teléfono utilizando face id si tenías un apple watch obviamente pero no todo el mundo tiene un apple watch porque algo extra que tienes que pagar entonces muchas personas estaban un poco triste que entonces si salían a la calle con face id pues tiene que estar colocando su código a cada rato pues entonces ahora con la llegada de ios 15.4 que estará llegando dentro de las próximas semanas pues entonces habrá una función de que entonces ahora face id va a poder escanear toda la cara pero va a poder enfocarse en la parte superior de tu cara en tus ojos tus cejas el tope de la nariz para entonces poder reconocerte cuando tienes una mascarilla o cubrebocas sin tener que utilizar un apple watch así que esa parte está súper chévere para que más personas pues entonces puedan utilizar esta función de face face id sin que sea tan molestoso verdad porque entonces no necesitan tener un apple watch sino que pueden usarlo sin ningún problema pero esto no esto por el momento no sabemos si cuando llegue finalmente funcionará en todos los teléfonos con face id por el momento solamente funciona con aquellos con un iphone 2 en adelante así que tengan eso en consideración estaremos pendientes para ver si esto cambia pero por el momento eso es lo que hace como funciona en el vídeo en el canal hay un vídeo explicando cómo es que funciona y cómo se activa así que los invito a que vayan allá y lo vean yo creo que es una de las funciones más chéveres que tenían que llegar porque porque si comprarlo en reloj para que si es así que esto es para que esta función se sea más inteligente por decirlo de de esta forma las otras funciones que se que van a llegar con este orden que tú crees si se hablemos ahora de con todo universal que es la es la más interesante diría yo mira aquí tengo el vídeo con todo universal fue algo que vimos el año pasado en el evento de desarrolladores de apple y pesetas ha tardado un montón en llegar imagino que no ha sido tan fácil por implementarlo en todos los equipos pero lo que permite hacer esta función quizá aquí no se ve muy bien porque un poco pequeño pero lo que lo que permite hacer esta función es que entonces puedas llevar tu mouse o tu ratón de una ipad a una computadora o de una computadora a un ipad para entonces puedas controlar múltiples dispositivos con el mismo ratón o el mismo trackpad o el mismo sistema de navegación pero lo más sorprendente es un objeto alberto a si es como si ahora mismo yo hiciese así y el nan agarra el teléfono exacto exacto la parte interesante de esto es yo lo veo más como para personas que quizás dibujan en su ipad pues entonces puedes tener ese dibujo que hiciste en tu ipad y agarrarlo desde tu computadora lo agarrar en el ipad y lo llevas entonces a tu computadora si lo quieres colocar en una presentación en un fondo lo que sea puedes entonces llevarte esa imagen que hiciste en tu ipad a tu computadora pero lo más sorprendente lo que estaremos viendo aquí ahora es que entonces puedes llevarte entre tres equipos o sea con una laptop podrías controlar el dos dos equipos más o sea tu computadora de escritorio como estamos viendo aquí y entonces una tableta así que con el mismo mouse o el mismo trackpad puedes controlar tres equipos a la vez para que entonces puedas tener mucho más control a la hora de lo que estás haciendo con los dispositivos así que esa parte está súper chévere y funciona con una mac mini también sí 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 funciona con todos los equipos de apple o sea después que tenga que tenga tu misma cuenta de icloud en el mismo wifi etcétera pues va a funcionar sin ningún problema y él detecta inteligentemente dónde es que está dependiendo de hacia dónde lleves el mouse así que si tienes tu computadora a la derecha y lo llevas hacia la derecha pues entonces él sabe que el documento exacto exacto si yo creo que la función más chévere yo como lo vería es si eres un artista en mi opinión verdad todo la gente lo puede hacer como quiera verdad pero si eres un artista o tienes una computadora con documentos que no tienes en tu otra computadora pues entonces lo puedes pasar mucho más fácil así simplemente arrastrando en vez de enviarlo por airdrop o lo que sea o copiándolo y pegándolo sino que lo puedas hacer más natural si podemos decirlo de esa manera o en el caso de nosotros que verdad trabajamos trabajamos o hemos verdad necesitado pasar un vídeo a la computadora más grande o a la inversa pues que yo pueda pasar un archivo de vídeo hacia allá pasarlo sacando y no solamente vídeo audio este documentos tales como como velado documentos de word documentos de powerpoint que pueda simplemente da eso acá y pasan automáticos que eso está eso está súper cool eso es como un airdrop este glorificado por decir exacto exacto sí 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 así que esa función estará llegando a las computadoras con no sé si yo creo que mac o ves no se me escapa cuál es el número creo que es 12.3 creo y con ios 15.4 y con ipad 2 es 15.4 obviamente así que eso está bien chévere esa función las aplicaciones de el iphone 13 podrán ahora funcionar con 120 hertz parece que había un bug el nán que que no permitía que algunas animaciones no llegaran o sea no funcionaran con el 120 120 hertz ahora básicamente todo va a correr a 120 hertz sí obviamente no que ya había unos juegos que obviamente sí funcionaban pero estamos hablando aquí de todas las animaciones y que todas las aplicaciones se puedan aprovechar de estos 120 hertz obviamente las aplicaciones de apple ya se benefician de esto pero quizás algunas aplicaciones de terceros no tienen acceso a todas estas animaciones súper fluidas en los iphone 13 pro y pro max así que esto es algo que va a estar llegando también con ios 15.4 así que podemos puede ser que entonces veamos el soporte a más aplicaciones y quizás hasta más juegos de que entonces se pueden aprovechar de estos 120 hertz así que estoy bastante emocionado por ver más en el iphone verdad está esta función de 120 hertz la porque algo que me encanta la fluidez que ofrece ya hay otra de las cosas que me ha gustado y es que los emojis nuevos que que verdad van a llegar con este con esta actualización obviamente tenemos una mano verdad como que haciendo el corazón tenemos también la cara una carita como así como tapándose y mirando así con un ojo tenemos está súper chistoso es así verdad como que yo no fui pero pero quiero ver o sea no quiero ver pero quiero ver exacto es como una cosa así este que más tenemos Hernán tenemos el corazón bueno para mí para mí mi favorito verdad para las personas que están viendo aquí el vídeo en youtube a mí mi favorito es el de la cara derritiéndose ese está perfecto para el verano para cuando empiece el verano que esté ese calor bien fuerte pues entonces ahí está derritiendo y lo puedes y lo puedes comunicar mi favorito fue el de el ojo como esa la carita feliz como con los ojos llorosos es como que como que estoy feliz como que lo logré y se me están saliendo las lágrimas como de alegría de felicidad sí 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 yo creo que el más controversial es de el moliéndote el labio ese está ese está fuerte ese está fuerte depende depende de la conversación depende de la conversación pues o lo usa o no lo usa y el otro que obviamente ha sido bastante controversial es el de el hombre embarazado o el hombre con una barriga cervecera que tú crees bueno tal tal vemos por la foto pues ahí más o menos yo pudiese decir o sea si lo ponemos en el contexto de nuestro país de puerto rico pues una barriga cervecera de un borrachón de estos de la esquina así que es un borrachón que se se tira par de cerveza todos los días por no decir la mano exacto este ya tú sabes obviamente obviamente sabemos que lo están haciendo por la parte de la inclusión de que obviamente una mujer se puede tener un pelo corto y pues estar embarazada obviamente así que pues sabemos esa parte esa parte de la inclusión sí esa parte la sabemos claro y otro que me gusta por lo menos que es como lindo es el de coral el de coral me gusta se ve lindo se ve lindo sí ese está bonito sí como sí artículos más como de que de playa cosas que puedan llegar es la salvavida también hay un salvavida y tiene una mano con un ojo ahí o yo no sé si que es creo que es algo de india de hindú creo sí sí no sé cómo no sé cómo se llama pero mira ahí tiene una goma para cuando digan mira se me explotó el neumático se me explotó la goma me explotó la goma así que son varios más son varios más obviamente esta lista es bastante pequeña visualmente pero estarán llegando con ios 15.4 así que yo creo que muchas personas estarán actualizando simplemente por esta por los emojis yo creo yo creo que la gente son los emojis claro está así que así que yo creo que estaremos viendo quizás de cuando llegue esta actualización que muchas personas brincarán a ios 15.4 ya la última función en lang ahora vas a poder este configurar cómo se llama es este los gatillos adaptables sí del control del playstation 5 para que funcione en tu iphone para poder jugar este de forma remota o para utilizarlo para alguna otra aplicación de videojuegos sí para aquellas personas que no saben los controles del playstation 5 tiene unos gatillos atrás los botones de atrás el r2 y l2 la vibración cambia y también la fuerza en la que tienes que apretarlos se puede cambiar para que sea un poco más realístico a la hora de jugar por ejemplo si estás alando un arco y flecha pues entonces cuando aprietas el botón puede tener un poco más de resistencia como si estuviese alando la flecha eso está increíble ese control así que eso va a poder configurar así que eso aparentemente estará funcionando ahora cuando lo conectas al iphone al ipad no sabemos si estará funcionando por el momento con la aplicación para jugar de forma remota en el en el playstation 5 todavía muy temprano para probar esto porque obviamente pues esto ni siquiera ha salido todavía son y ni siquiera ha actualizado la aplicación no sabemos si funcionará pero puede ser así que por eso quise quise traerlo porque pues es algo algo interesante que quizás muchas personas le interesa va a poder añadir la función de la vacuna y también en europa esa información sobre la vacuna y también un nuevo interfaz para los airpods que va a ser como que un poco más más grande si yo me di cuenta rápido es bien no tal es bueno si te fijas llega casi hasta la mitad de la pantalla antes era quizás como un tercio de la pantalla es mucho más grande bueno el de el de samsung es parecido el de los pros llega hasta la mitad no los tengo puestos pero el de los pros te explota la pantalla te llena toda la pantalla con la animación es abriendo la cajita ajá pues ahora lo que están haciendo es que te van a mostrar mucho más directo el en lo de l y el verón lo de derecho o izquierdo aquí está en inglés verdad l o r te lo van a poner un poco más grande también la batería va a ser un poco más grande y también el de la cajita también así que creo que es mejor porque se ve mucho más claro de que de la batería que quieres saberlo cuando estás conectándolo para que pues sepas si tienes que cargarlo prontamente o no ya interesante y yo creo que si la otra función no tengo fotos pero para por ejemplo si utilizas aquí tengo aquí el teclado de el teclado del ipad del magic keyboard si utilizas entonces este teclado vas a poder finalmente digo a mí no me importa verdad pero hay muchas personas que sí le ha importado controlar la brillantez del teclado que anteriormente no podías controlarlo era simplemente la brillantez que que lo ha sido automático dependiendo obviamente de la luz ambiental de donde te encuentres pues si quieres bajarle un poco más la brillantez quizás cuando un poco de noche quieres bajarle un poco más para que no sea tan brillante pues ahora con ios 15.4 vas a tener un botón en el centro del control para que entonces puedas controlar cuál es la brillantez de este teclado así que eso está chévere si como que la gente pueda controlar los tipos computadoras no 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 no